Esta es la información de los deportes. Esta es la información de los deportes. Para un recorrido de 101 días con 2.018 kilómetros y cruzará por 17 ciudades y provincias del territorio de Corea del Sur. Lee Hibion, presidente del Comité Organizador Local de la Junta, explicó la participación de 7.500 personas que realizarán los relevos en el recorrido de la Flama Olímpica. El próximo 24 de octubre se realizará la ceremonia del Encendido de la Flama Olímpica en Grecia y su llegada a Incheon coincidirá con el inicio de las actividades a 100 días de los Juegos Olímpicos Paralímpicos del Invierno. Ulises Hurtado, Grupo Mármor Informa. Grupo Mármor trajo para ti la información deportiva.